¿Qué pasa gente? Bueno, os traigo la ubicación de la gitaneja, de la señorita Malanázar Día 9 de octubre Bueno, y aquí la vamos a encontrar en una ubicación donde ya la hemos visto varias veces Está aquí encima de West Elizabeth, debajo del Lake Creek River O... Donde encima pone West, de West Elizabeth Vamos a encontrar lo que os digo, el Lake Creek River Por debajo de la palabra Creek nos encontramos a señorita Malanázar Ya está Así que nada, esta es la ubicación de hoy, 9 de octubre Un saludo y hasta pronto